¡Vive y sigue el presidente, que le engaña a tu mamá! ¡En el mundo ya que más de dos años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo la fe, en el mundo la cumple, en el mundo la cumple, en el mundo la cumple, en el mundo la cumple. ¡Viva y sigue el presidente, que le engaña a tu mamá! ¡En el mundo ya que más de dos años, nunca lo vamos a olvidar! ¡Vive y sigue el presidente, que le engaña a tu mamá! ¡En el mundo ya que más de dos años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo la fe, en el mundo la cumple, en el mundo la cumple, en el mundo la cumple. ¡Viva y sigue el presidente, que le engaña a tu mamá! ¡En el mundo ya que más de dos años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo ya que más de dos años, nunca lo vamos a olvidar!